Microstar es un fertilizante con un nuevo concepto en su aplicación, ya que es localizada y eficaz en contacto con la semilla y a través de microgránulos. En contacto con la semilla significa que el producto va en la misma línea de surco de siembra que la simiente y esto le permite, apenas comienza el desarrollo de este cultivo, en cuanto comienza la germinación, aprovechar más del 95% del fertilizante que estamos ofreciendo a través de Microstar. Microstar tiene una composición de cuatro elementos, es una formulación química con un soporte orgánico. Estos elementos son fósforo, nitrógeno, zinc y azufre, generando a través del fósforo una fuente energética extra, tanto para el desarrollo de los procesos fisiológicos normales del cultivo, como también colaborando con la energía necesaria para que el desarrollo de los procesos nodulares ocurran en forma exitosa. La particularidad que tiene este producto es que no provoca ningún inconveniente en la implantación del cultivo, es decir, no trae problemas en la emergencia. Esta cuestión no es menos importante debido a que los fertilizantes que habitualmente trabajábamos tienen esta consecuencia para el cultivo, que a medida que los acercamos a la semilla puede provocar alguna toxicidad reduciendo el número de plantas. Con Microstar esto no ocurre, permitiendo que la totalidad del producto sea absorbido a lo largo del cultivo, del desarrollo del cultivo, logrando mayor eficaz que un fertilizante tradicional. El hecho de que es microgranulado permite aumentar los puntos de contacto con las raicillas y de esa manera poder aprovechar aún más el producto, logrando un desarrollo radicular más importante, una implantación más pareja y de esa manera una expectativa de rendimiento mayor. Microstar tiene otras ventajas adicionales que son logísticas, económicas y medioambientales. Las ventajas logísticas se dan porque la microgranulometría y el alto aprovechamiento del producto permite dosificar por hectárea tan solo 20 kilos en comparación a la fertilización tradicional que usaba 80 kilos, por ejemplo, de un fosfato diamónico. Con esa proporción de 20 kilos incorporamos las mismas unidades de fósforo que con los 80 kilos de un fertilizante tradicional. De esta manera se reduce de forma evidente los costos de fletes, de combustibles, la facilidad al acceso en los lotes difíciles o caminos complicados, ya que en una camioneta podríamos estar transportando entre 400 y 800 kilos que sirven para fertilizar entre 20 y 40 hectáreas. Además de ello tiene ventajas de almacenamiento, ya que viene en una práctica bolsa de 10 kilos que es impermeable no permitiendo el ingreso de la humedad y que puede ser almacenada en cualquier depósito al igual que un herbicida o un fungicida tradicional. En el caso de las ventajas medioambientales que presenta el producto, lo hace a través de la no formación de polvo. Nuevamente, debido a la particularidad de sus microgránulos, no existe rotura del producto y por lo tanto no hay formación de polvo que derive en la pérdida de producto y en consecuencia el operario trabaja muchísimo más protegido de no estar absorbiendo polvo por las vías respiratorias. Otra característica medioambiental que favorece al producto es el hecho de la practicidad de la bolsa, de no tener que estar cargando bolsas pesadas y por lo tanto el operario trabaja con mucha más facilidad y muchas más horas por día más cómodo y más seguro. A su vez, de alguna manera nos vamos a olvidar de la utilización de sinfines, de tolvas accesorias, de tener lugares de almacenamiento de fertilizantes ya que lo vamos a tener disponible al momento en que lo necesitamos que es el momento de la siembra. La posibilidad de trabajar con bajas dosis nos permite tener mayor autonomía en la sembradora y por lo tanto cargar menos veces por día la tolva de fertilizante logrando hacer más hectáreas por día de trabajo. Creo que este producto va a revolucionar la forma de fertilización argentina. Es un producto de probada eficacia, de origen francés, que en ese país y en otros países de Europa se viene usando hace más de 15 años. Para Argentina es una novedad y creo que el productor lo va a poder incorporar fácilmente porque notará sus grandes ventajas en los cuatro sentidos que nombré anteriormente con rapidez. Los rendimientos aumentan en lineamiento con el fertilizante que el productor aplica. La práctica de fertilización permite observar aumentos de rendimientos respecto a la práctica testigo de no fertilizar. Microstar, en ese sentido, incorpora o alberga esa posibilidad de altos rendimientos al igual que otros fertilizantes con las ventajas antes nombradas. En nuestros ensayos a campo hemos logrado más de un 80% de respuestas positivas que es un dato a destacar ya que normalmente las respuestas que uno puede esperar a campo con una nueva tecnología no superan el 70%. Por eso Rizobacter tiene altas expectativas con este producto que solucionará y que llevará ventajas al productor argentino acostumbrado a incorporar nuevas tecnologías. Muchas gracias.